Música Los textos del Dr. Knight son desde hace más de 25 años una referencia necesaria en el estudio de la historia contemporánea de México pues además de una exhaustiva investigación y una narrativa muy amena tiene una mirada amplia y original que permite lecturas desde otras ópticas lo que contribuye de manera importante al estudio historiográfico de nuestro México Si ayer se abocó al análisis de la regionalidad y el matriotismo, la patria chica hoy nos ha presentado la comparación del proceso revolucionario mexicano con otras revoluciones, es decir, primero la revolución mexicana vista desde adentro y ahora pues en su contexto más amplio vista desde afuera Me parece importante enfatizar que el proceso revolucionario que este análisis abarca es de 1910 a 1940 cuando muchos autores formulan el año de 1917 como la culminación de la revolución armada al promulgarse la constitución y otros fincan en 1920 con la llegada al poder de la dinastía sonora el inicio de un periodo que se denomina reconstrucción nacional Sin embargo, y coincidiendo con nuestro conferencista establecer que apenas es con el régimen cardenista cuando se implementa una reforma social como política del Estado y es cuando se empiezan a cumplir los ideales y los proyectos de la revolución que se habían planteado desde 1910 y en todo su transcurrir El objetivo de la historia comparada es averiguar cómo y por qué son diversos acontecimientos considerados o similares o distintos al inscribirlos en una misma categoría A través del contraste se puede evaluar la manera más objetiva el hecho histórico porque por comparación se puede establecer lo que sí en contraste con lo otro, lo que sí se es o lo que no se es Con el estudio comparativo, tanto en sus facetas internas como en el contraste con otras revoluciones la propuesta fundamental de Alan Knight es que la revolución mexicana fue un proceso complejo con su propia lógica en el que participaron distintas facciones, distintos caudillos y diversas motivaciones, diferenciado por regiones, clases sociales y diosincrasia, vínculo o no con la religión y proyectos particulares que se confrontaron por lo que el análisis que lleva a cabo es abierto e incluyente y construye una interpretación coherente que le da mayor sentido y significación que la visión mítica, monolítica y lineal como fue la mirada oficial durante la mayor parte del siglo XX La visión que tenemos a través de este texto sobre la revolución es de un acontecimiento en el que se conjuntaron muchos Méxicos y muchas revoluciones contrapuestas Por esto, y como él lo hace, es necesario abordarla desde arriba desde el Estado y también desde abajo, desde la sociedad en su relación dialéctica Es importante enfatizar que por la complejidad del hecho histórico estudiado no es deseable que el análisis se limite a categorías generales que engloben las particularidades o establecer que sólo algunos factores son más relevantes que otros como elementos explicativos La comparación que lleva a cabo Alan Knight no se limita a los acontecimientos sino también a las diversas interpretaciones que distintos estudiosos y modelos comparativos han hecho de las revoluciones A través de distintas categorías de análisis las conclusiones de los estudios pueden ser divergentes y esto no les quita validez es simplemente otra visión, otra mirada de acuerdo a modelos teóricos distintos con ciertas categorías específicas En esta discusión historiográfica nuestro autor sustenta su propio modelo inscribiendo y justificando a la revolución mexicana dentro de las grandes revoluciones por las características del proceso revolucionario que implicó una extensa movilización social la polarización sociopolítica la confrontación de programas o proyectos además de la violencia desatada y su impacto generó un cambio importante e irreversible en los ámbitos político, económico y social con consecuencias radicales que vivimos durante todo el siglo XX Como maestra que soy quiero darle relevancia a la construcción metodológica de la ponencia que acabamos de escuchar En nuestro entorno apenas al acceder al ambiente académico a la universidad empezamos a vislumbrar a la historia no como un relato de héroes o de fechas o de nombres como, bueno, no lo tengo que mencionar pero es la enseñanza tradicional de la historia en México sino pues como apenas o estudiando una licenciatura o en programas muy específicos se empieza a ver a la historia como la construcción del sentido de un pasado remoto cercano que requiere de un entramado teórico y conceptual que apenas quien llega al aula universitaria empieza a aquilatar Los lectores neófitos o estudiosos de la historia sin los recursos teóricos o metodológicos solemos aceptar explicaciones a veces simplistas de la historia por el nombre o el prestigio de quien las emite o pues la muy fácil versión oficialista o por otro lado no tenemos los recursos críticos para analizar para hacer un juicio crítico y evaluar no solo la narrativa sino las mismas fuentes y las mismas interpretaciones que se mencionan Es por ello que esta conferencia nos da un atisbo de cómo debe de ser el discurso historiográfico analítico y evaluativo Su enfoque difiere del modelo explicativo tradicional desde el título mismo Recordando lo que ya mencionó Alan Hay del lema de la raza mestiza como la raza cósmica que acuñó Vasconcelos implicando que el mexicano era la suma la gran síntesis de distintas razas y civilizaciones pues la revolución resulta de acuerdo a este enfoque que acabamos de escuchar pues también un híbrido porque conjuntó pues proyectos coyunturas líderes ideologías y esto mismo le va a dar la complejidad y esto mismo se va a reflejar en el México postrevolucionario en el cual estas divergencias se siguen manifestando a cien años de su estallido También establece una periodización o establecimiento de hitos distintos a la manera tradicional como hemos estudiado la historia de la revolución mexicana porque tradicionalmente la hemos dividido en cuatro etapas la etapa maderista la dictadura huertista la lucha entre caudillos y finalmente la promulgación de la constitución de 1917 y el triunfo de Carranza y bueno pues se las considera desde una perspectiva mucho más amplia con un contenido mucho más ideológico mucho más trascendente y mucho más activo y como ya lo mencionó de 1910 a 1913 el reformismo liberal democrático con Madero y en esta misma periodicidad coincide la movilización de los distintos sectores en contra del régimen maderista lo que él menciona como el giro jacobino que nos abarca de 1913 a 1935 y finalmente la culminación del proceso revolucionario con Cárdenas con el colectivismo socialista y la rectoría económica del Estado pues que es el momento en que los ideales sociales de la revolución empiezan a llevarse a la práctica la ponencia expone además de los contenidos semánticos un método de investigación al establecer un modelo de análisis definiendo con claridad los criterios y conceptos clarificando precisamente lo que se debe de entender por ellos incluyendo las necesidades explicativas del mundo real y no solo las que implica el paradigma original el modelo de Alan Knight es macrosocial lleva a cabo una discusión historiográfica con distintos estudiosos que mantienen distintos paradigmas sobre los procesos revolucionarios destacando las aportaciones de unos y difiriendo con otros lo que enriquece el estudio del acontecimiento al comprender que de acuerdo a los paradigmas esgrimidos será la explicación y la evaluación del objeto de estudio establece premisas como las revoluciones exitosas ocurren cuando las tensiones sociopolíticas resultan demasiado para la capacidad del régimen existente las grandes revoluciones sociales han estallido en países gobernados por regímenes que son estrechos autoritarios y personalistas un destino que las democracias suelen evitar hay premisas hay hipótesis hay preguntas de investigación considera el acontecimiento en sus varios componentes geográficos o sectoriales puesto que el estudio de la revolución mexicana es multifacético con una diversidad de regiones de orígenes étnicos de clases socioeconómicas de control y ejercicio del poder de mentalidades de culturas contextualiza y esto es muy importante a los actores y a los acontecimientos para poder evaluar su impacto cualitativo en el estudio sobre las revoluciones al contextualizarla se pueden abordar procesos de cambio dinámico más amplios producto de ciertas condiciones estructurales y coyunturales con un caricio y un desenvolvimiento particular la contextualización permite entender y evaluar si por ejemplo los grandes ideales enarbolados por los líderes justificando y legitimando a través de promesas de una sociedad mejor terminaron siendo discursos huecos establecer y definir las categorías y subcategorías de análisis para evitar subjetividades y arbitrariedades sin embargo cabe aclarar las categorías que establece son guías de análisis más que clasificaciones absolutas a través de las subcategorías se perfilan las discrepancias entre los actores y los escenarios permitiendo cuestionar qué factores fueron preponderantes o qué regiones más participativas a través de este desmenuzar y contrastar entre los criterios se perfilan las discrepancias entre los actores y escenarios de la revolución o también las coincidencias no es posible establecer leyes que rijan los acontecimientos históricos ni categorías absolutas que se apliquen a todos los estudios si existen ciertos patrones dentro de la comparación historiográfica estos no son universales y tampoco se deben presuponer que las etapas por las que transcurre un hecho son las mismas en todos los casos en el acontecer histórico no hay determinismo inexorable pues cada hecho tiene su propia lógica y sus distintos patrones finalmente no se pueden establecer generalizaciones sobre las revoluciones sociales para iniciar el diálogo con Alan Knight yo quisiera preguntarle cuáles son los proyectos o los ideales revolucionarios que serían rescatables para el México del siglo XXI y con esto los invito a que anoten sus preguntas y me las hagan llegar por favor realmente es una pregunta para los mexicanos y no para mí creo porque incluye cierta previsión o recomendación o algo así y obviamente yo trato el pasado es difícil y prever y hablar sobre el futuro es mucho más riesgoso entonces lo que los mexicanos quieren o pueden rescatar de su pasado para utilizar en el futuro no es no toca a mí obviamente se puede identificar ciertas posibilidades y ya se ha hecho recientemente en la manera obviamente en que la manera en que por ejemplo los zapatistas el ZLN utiliza o ostenta la figura de la pata para sobre para enfocarse o para subrayar su afición su compromiso con la reforma agraria la causa del campesino la causa del indígena también y se puede ver incluso en la política la historia política reciente hay una corriente todavía cardinista pero quizás ya en bastante en declinación tuvo su momento en los años 1980 con la formación del partido de la revolución democrática con un contenido de neocardinismo que no solamente en temas ideológicos nacionalismo etcétera sino también se vea en el PRD en sus principios ciertas áreas de apoyo como en Michoacán como en la laguna que obviamente tiene rasgos históricos muy importantes pero hay que reconocer también por otro lado yo hablé un poco sobre la cuestión del conflicto entre iglesia y Estado y también aparte de la revolución hay una larga tradición de ideologías símbolos ideas no de contra revolucionarios pero apartados de la revolución en cuanto a la iglesia católica que hoy en día se ve más ya está en cierto sentido tiene que ver con el régimen actual entonces yo creo que no es sorprendente y se pasa en todos los países que cuando la gente arman sus políticas sus retóricas su discurso utilizan aspectos del pasado mi último comentario sería que para mí la responsabilidad del historiador en cuanto al uso de la historia en la actualidad es tratar de desenmascarar los políticos incluso algunos digamos intelectuales públicos cuando utilizan la historia de una manera muy como casuística para nada más para enfatizar su punto de vista porque muchas veces la historia que se usa en la política actual es una historia muy sencilla muy exagerada y yo creo que la historia a veces no fue así y eso se pasa en otros países también la historia es como arma política los políticos la usan y creo que para la historia lo importante es tratar de desarmar al político de esa arma cuando lo utiliza de una manera irresponsable después de 300 años de feudalismo el autoritarismo de Porfirio Díaz y luego el autoritarismo del PRI piensa que la democracia que en la actualidad se prueba que en la actualidad se prueba el pueblo mexicano como un par de zapatos nuevos pueda ser efectiva en México ¿qué tendría que hacer el mexicano para superar la dependencia generada por años de subordinación para ser efectiva la democracia? yo creo que otra vez hablando como historiador yo no sé que en medida puedo contestar a la pregunta que tiene que ver con cómo hacer la democracia efectiva hoy en día tomando en cuenta todas las vicisitudes el peso del pasado a veces yo creo que el peso del pasado ha sido exagerado no solamente en México sino en otros países a mí me da la atención la manera en que a través de la historia en México ha habido cambios muy importantes no es como una digamos una trayectoria unilinear y como siempre de problemas de declinación hubo periodos de crecimiento económico exitoso cuando la revolución mañana voy a hablar sobre el éxito interrogativo de la revolución yo creo para anticipar un poco en la conclusión que con la revolución sí había ciertos logros positivos especialmente en los años 30 y más recientemente en cuanto a la democracia sin elogiar una democracia imperfecta como muchas democracias en el mundo hay que reconocer que en los últimos 20 años México el sistema político mexicano ha cambiado bastante yo por primera vez yo venía a México en los años 70 cuando Echeverría y si uno compara el sistema político entonces en pleno dominación triista leen los periódicos y uno mira la televisión los debates políticos realmente fue otro mundo político eso no quiere decir que hoy en día todo va tan bien obviamente no hay problemas muy serios pero yo creo que en cuanto a la democracia y yo defino la democracia no como una gran utopía nada más un sistema de gobierno que como dijo Winston Churchill mi compatriota dijo que es el menos mal de todos los sistemas que hemos probado es decir no es no es una utopía sino como el mal menor de todos los posibles la democracia en México se ha avanzado obviamente hay más avances que se necesitan entonces no estoy tan negativo o tan pesimista en cuanto al progreso en términos políticos obviamente hay muchos otros problemas en México de desigualdad violencia falta de seguridad que son otros problemas no es mi responsabilidad tratar de dar soluciones o sugerir soluciones a estos problemas si bien la revolución mexicana la define como híbrida al estar conformada por varias revoluciones maderista zapatista constitucionalista que elementos más allá de las diferencias de cada una se mantienen en todas ellas para poder hablar de la revolución no eso es una buena pregunta yo creo que probablemente todas las revoluciones grandes sociales así son híbridas es decir una mezcla de grupos de intereses de proyectos de políticas pero una razón en donde México es un poco diferente comparado al menos con las revoluciones socialistas del siglo XX la rusa la china es que en esas revoluciones el partido comunista ya establecido antes de la revolución luchó conquistó el poder impuso su autoridad entonces tenemos estados de medida totalitarios en donde el partido controló el poder los medios de difusión incluso con una economía planeada en inglés se llama command economy una economía de mando en donde el gobierno central controla casi todo en México nunca fue así es interesante comparar la manera en que en México el partido oficial nació casi 20 años después del estallido de la revolución en 1929 e incluso a principios ese partido fue muy una confederación muy floja de muchos grupos había grupos partidos minipartidos grupos personalistas el PNR a principios fue así una amalgamación muy como desagregado de grupos y entonces siempre fue mucho más fluida y además retomando el tema de ayer México siempre en su gobierno yo creo tenía mucha heterogeneidad territorial también a veces hay la tendencia de exagerar la autoridad del gobierno central por ejemplo cuando Cárdenas hay analistas que hablan de la Vietan el gobierno tan centralizado tan fuerte obviamente si hubo crecimiento del poder central federal como mencioné ayer pero incluso con Cárdenas había muchas regiones y grupos que resistieron con éxito al gobierno central en Yucatán en Sonora con el gobernador Yoko Picio entonces yo veo el poder central mucho menos y por eso repito no se puede comparar a Cárdenas con Stalin algunos críticos tanto revolucionarios decepcionados como algunos conservadores le tildaron de ser como el Stalin mexicano pero no fue así en términos personales tampoco entonces en México nunca había esa disciplina tan fuerte y tan centralizada por tanto yo creo que la revolución siempre mostraba varias corrientes incluso durante los años 20 y los años 30 entonces se puede hablar de la revolución solamente en el sentido que ocurrió en México en un país soberano por tanto lo que pasó en Tapachulo Tijuana tenía que ver con México con la revolución y había obviamente interacción muy compleja entre los varios componentes de la revolución y de todo el país por tanto yo creo y obviamente quizás en la forma más obvia la revolución tuvo éxito como voy a decir mañana en la medida en que estableció un gobierno no totalitario no tan fuerte pero un gobierno más o menos estable más o menos eficaz en ese sentido el gobierno no estoy hablando tanto del PRI que viene después pero el gobierno de Calles y Cárdenas fue un suerte de un gobierno que fue como la revolución hecha gobierno y en cuanto a quien representó al Estado obviamente representó ciertos intereses en vez de otros entonces nunca fue posible realmente representar a todos pero mañana sin anticipar demasiado voy a sugerir cuáles fueron los ganadores dentro de la revolución voy a decir más que nada los caístas otros medio ganadores los zapatistas otros los perdedores los madalistas entonces dentro de esta gran complejidad de la revolución si se puede hablar de la revolución el gobierno hecho o la revolución hecho gobierno pero es cierto que siempre vemos esos corrientes distintos dentro de la revolución que es muy importante en oposición a su idea que niega la intromisión extranjera la rebelión cristera estalló cuando aparentemente ya pacificada las acciones armadas el gobierno en crisis económica trató de limitar las aportaciones del clero al Vaticano cuál es su opinión al respecto la cuestión de la cristiata el conflicto iglesia-estado y el estallido de la guerra en 1926 obviamente sí es otro tema muy importante y muy complicado yo diría que seguramente en la segunda mitad de la década de los 20 fue el asunto más importante en la política mexicana afortunadamente ha habido yo diría bastante avance historiográfico en cuanto a la cristiana hace tiempo la norma digamos la versión oficial es que los cristeros fueron estos católicos supersticiosos manipulados por las grandes tenitenientes en Jalisco etcétera es decir los cristeros fueron en cierto sentido los títeres de un grupo oligárquico que estaba enfrentándose a la revolución entonces realmente fue un choque de grupos reaccionarios contra la revolución con la gran obra de Jean Mayer el francés ahora es mexicano el libro de tres tomos la cristiada Jean Mayer mostró que eso fue no tanto en mente mítico pero en gran parte mítico es decir los cristeros no fueron los títulos de nadie en muchos casos fueron rebeldes espontáneos de su propio grupo su pueblo además Jean Mayer enfatizó mucho la importancia de la religión en sí es decir no se puede asumir que la religión fue la fachada detrás de la religión había unos intereses socioeconómicos de vez en cuando quizás Jean iba demasiado lejos en contrastar la antigua la antigua ortodoxia hoy en día además hemos tenido una serie de nuevos estudios muy al fondo realmente parece mucho como lo que pasó con la historia de la revolución es decir muchos estudios locales muy al fondo por historiadores tanto británicos como Matthew Butler norteamericanos mexicanos y lo que ha pasado con la cristiada es un poco como la revolución ahora tenemos una cristiada mucho más fragmentada sabemos que la cristiada en los altos de Jalisco fue diferente que en Zapopan que fue diferente en otros pueblos que en la tierra caniente de Michoacán no es como en la meseta purépecha entonces vemos una cristiada como la revolución muy variada por último en cuanto precisamente a la pregunta que tiene que ver realmente con la motivación el porqué de la política del gobierno yo no creo es cierto que tiene razón que más o menos en 26 27 la economía mexicana se estancó muy antes de la gran depresión la economía estaba así y con la gran depresión y menos de 30 se desplomó yo no sé si eso realmente tiene tanta relevancia en cuanto a la cristiada si hay una versión que dice que Calles quería distraer a los mexicanos de los problemas económicos por tanto arma una guerra con los cristianos eso me parece un poco mecánica yo creo que Calles realmente es imposible decirles con toda la certeza pero yo creo que Calles y los otros jacobinos realmente pensaron que la iglesia fue un gran reto para el estado revolucionario en parte porque la iglesia sí se opuso a varias políticas revolucionarias eso es cierto el apoyo para Huerta sí hay algo de verdad en eso pero además yo creo que en el como la perspectiva de Belton Schraub o algo de los jacobinos habían que destruir o al menos habían que debilitar la iglesia porque ellos pensaron que el desarrollo de México dependía de tener mexicanos seculares científicos racionales Calles por ejemplo le gusta decir que cuando hay una sequía ¿qué hacen de estos tontos campesinos? tenían una idea bastante paternalista a veces arrogante en vez de construir una presa o canales de irrigación va a la misa y rezan a un santo para que haya lluvia para Calles y otros jacobinos para ellos yo creo que el anticlericalismo fue una manera para mejorar México a su manera de pensar y por último otro aspecto muy importante que mencioné de paso en digamos en la nueva política de masas había una apertura política no totalmente democrática por supuesto en donde vemos a varios grupos como los sindicatos cromistas bajo morones contra los sindicatos y grupos católicos muy fuertes en Jalisco y Guadalajara entonces para la crom y los líderes laboristas fue muy importante destruir la amenaza del sindicalismo católico yo creo que había una mezcla de ideas ideológicas quizás algo de problemas económicos y también más que nada yo diría esta competencia política para realmente movilizar a las masas en este nuevo conjunto o coyuntura política y eso fue realmente yo creo la causa principal de la cristiana en el campo de la historia económica se ha dicho que la reforma agraria callista fue la que triunfó viéndola desde sus resultados actuales cuál es su opinión al respecto depende un poco lo que quiere decir que la reforma agraria callista triunfó si hubo una reforma agraria callista especialmente cuando calles fue presidente si uno mira las cifras hubo un reparto de quizás 4 millones de hectáreas pero después calles se volvió cada vez más conservador y calles como jefe máximo es decir calles en los años 1928 hasta 34 fue un calles más conservador incluso un calles que se opuso a la reforma agraria diciendo que realmente los ejidos estaban muy improductivos que no funcionaban bien mejor la propiedad privada la propiedad pequeña entonces la reforma agraria callista fue un poco a regañadientes y fue limitada obviamente la gran reforma agraria viene con cadenas en los 30 entonces quizás también hay que tomar en cuenta la reforma agraria cadenista que fue mucho más importante habla de sus resultados yo creo es otro tema para mañana que la reforma agraria otra vez como muchas cuestiones depende mucho de dónde la reforma agraria en la laguna tuvo cierto éxito la reforma agraria en yucatán fue un fracaso y hay razones por qué tiene que ver con el producto la cosecha otros aspectos de la situación en términos redondos pensando en todo el país yo creo que la reforma agraria sí tenía cierto aspecto positivo en cuanto no solamente a producción sino algo muy importante tanto para los ejidatarios como el estado que fue una suerte de empoderamiento de los campesinos hay que tomar en cuenta que con el ejido usualmente viene la escuela entonces el ejido más la escuela fue muy importante para dar a los ejidatarios no obstante su gran pobreza cierto sentido de ser ciudadanos sociales de la república mexicana hay muy buenos estudios tanto de antropólogos como de algunos sociólogos rurales de los años 30, 40 muy al fondo tomando varios casos mostrando que la reforma agraria parte de su efecto económico que yo repito fue positivo pero no milagroso también tenía efectos positivos en cuanto al sentimiento de solidaridad de organización de la comunidad pero eso fue en los principios obviamente ya estamos como medio siglo después la reforma agraria ha pasado por muchas vicisitudes el apoyo del gobierno se fue en los últimos años ha habido la política de privatización del ejido entonces yo creo que realmente ahora es un vestigio de su pasado es decir hay que contrastar o mantener una distinción entre la reforma agraria clásica yo diría catenista los 30 sus efectos en el corto plazo y lo que se ve más tarde cuando realmente a fines del siglo siglo XX la reforma agraria fue en gran parte una forma de clientelismo para mantener una votación ejidal que se ve en todas las elecciones bajo el PRI entonces hay que distinguir entre las varias etapas de la reforma agraria son dos preguntas sobre Porfirio Díaz ¿cree usted que si México no hubiera tenido a Díaz 30 años bajo su mandato ¿hubiéramos avanzado tanto económica y socialmente? bueno hay que reconocer que hubo avances bajo Díaz especialmente en cuanto a la economía la infraestructura construcción de una red ferrocarrilera la integración de México en el mercado mundial establecimiento de una moneda más fuerte una deuda bastante estable parte gracias a la buena gestión de Limantour pero lo que para Díaz para los científicos para el régimen y para los grupos fue un éxito para muchos otros mexicanos no fue gran éxito fue una pesadilla porque esta forma de crecimiento rápido a veces hay que tomar en cuenta bastante autoritario más que nada en el sur de México si uno piensa en lo que pasó en Yucatán en Chiapas en las Monterías en el Valle Nacional una forma de desarrollo crecimiento pero muy muy forzoso con bastante violencia racismo entonces para mucha gente este crecimiento no fue muy compartido y se ve especialmente si uno mira las cifras no son de todo fiables pero las cifras que tenemos por ejemplo de salarios reales muestran que en la última década o en los últimos 15 años del porfiriato hubo una declinación en los salarios reales tiene que ver en parte con una gran oferta de mano de obra porque había muchos campesinos proletarianizados que se fueron a buscar trabajo por todos lados más cierto crecimiento de población también entonces hubo progreso hubo la creación de una infraestructura hubo exportaciones pero los beneficios de este crecimiento fue bastante desigual en cuanto a la distribución de recursos hay algunos que querían establecer cierta comparación entre el porfiriato y lo que está pasando o sea ha pasado en los últimos digamos 20 años es decir las políticas neoliberales con salinas en adelante tanto periodistas como panistas con el TLC como la integración en el mercado mundial yo estoy seguro que tan convincentes son estos paralelos pero me acuerdo muchas veces escuchando gente diciendo que por ejemplo salinas y los neoliberales son los nuevos científicos de la actualidad entonces otra vez se ve como la historia se usa no sé si justificadamente o no y es cierto que para mí no obstante los logros del periodo de Díaz hubo costos y lo que a mí me cuesta trabajo o lo que yo enfatizaría es que Díaz en cierto sentido fue culpable de la destrucción de su propia obra porque a fin de cuentas no permitió una apertura política yo creo que hubiera sido posible no es algo totalmente irreal pensar que Díaz ya cuando casi tenía 80 años hubiera podido cedir cierto poder hubiera podido seleccionar una vicepresidente popular como Reyes quizás en vez de Corral que no fue muy popular es decir organizar su sucesión de una manera más pacífica más cuidadosa pero con muchos presidentes o dictadores autoritarios no querían ceder el poder no querían un vicepresidente popular y por tanto la falta de capacidad política la falta de instituciones la falta de partidos quiere decir que la revolución la rebelión fue la sola manera de contestar su poder quizás con una asociación presencial más manejada hubiera podido mantener sus logros económicos y con una democratización poco como se pasó por ejemplo en Argentina más o menos en la misma época pero Díaz no quería hacerlo y armó por tanto una crisis política en cual en este momento estas presiones que yo enfatizo son bastante importantes y fuertes las presiones especialmente en el campo pueden explotar y de ahí surge la revolución ¿por qué Porfirio Díaz renunció luchando tan poco? ¿por qué renunció luchando tan poco? bueno sí luchó como seis meses más o menos la revolución estalló en noviembre y él se jubiló se fue a París a Francia en mayo y vivió como vivió como otro como cuatro años ya tenía casi ochenta años entonces por un lado yo creo que fue ya bastante débil sabemos como nos envejecemos a veces la lucha es más difícil estaba enfermo precisamente tenía un problema del mandíbulo en precisamente momento cuando había la revolución además yo creo que sus asesores los científicos otra vez limón y otros querían porque ellos fueron gente bastante inteligente pero ellos querían sacrificar sacrificar a Díaz para mantener el sistema y decía echada Díaz adiós don Porfirio pero podemos aguardar gracias al internato de León de la Barra que fue una persona bastante conservadora y eso fue su estrategia nuestra estrategia bastante inteligente y otra pregunta quizás algo más interesante es porque Madero aceptó una una tregua y la paz de Ciudad Juárez a fines de mayo de 1911 cuando la revolución ya estaba en marcha muchos revolucionarios como Zapata o Rosco estaban decepcionados de esto de parar la revolución Madero les dice ahora puedes ir a casa devolver sus armas sus caballos ahora vamos al nuevo sistema político electoral etcétera yo creo que en parte fue la ingenuidad de Madero fue una persona muy optimista además él reconoció correctamente creo que para derrocar no solamente a Díaz sino a los científicos y todo el régimen los revolucionarios tendrían que luchar un año dos años tuvieron que establecer ejércitos mayores exactamente lo que pasó con Vía con Obregón con Garanza dos años tres años después es decir la atracción de una paz un arreglo con Díaz fue muy atrayente tanto para Díaz y los científicos como para Madero y los líderes madriza para evitar más destrucción y más lucha sabemos con hindsight con la retrovisión histórica que fue un arreglo que no iba a durar yo creo que las presiones las tensiones la polarización política ya estaba demasiado fuerte para contenerla por medio de un arreglo así por tanto tenemos muchas rebeliones como Rosco en el norte como Zapata muchos otros de menor escala por otro lado la polarización se ve con los militares con Huerta tomaron el poder para imponer la mano dura pensaron que así dicen la historia de Porfirio pero realmente no fueron tan sutil como Porfirio fueron realmente militares golpistas un poco con ideas muy sencillas muy crudas vamos a gobernar con la mano dura que también fracasó entonces yo creo que eso fue los motivos en juego precisamente en 1911 La rebelión de Cedillo en San Luis Potosí estuvo apoyada con base de espionaje alemán en la hacienda Las Palomas respaldada con técnicos alemanes esto lo sostiene en su libro autobiográfico el líder ferrocarrilero Valentín Campa ¿cuál es su opinión? Bueno es una pregunta muy específica afortunadamente ha habido mucha investigación sobre Saturnino Cedillo es quizás el caudillo regional más investigado en compatriotomía Dudley Ankelson había otra gente como en México Martínez Assad hizo un estudio del cedillismo y Romana Falcón hizo un muy buen libro también entonces tenemos varios estudios es cierto que cuando la rebelión de Cedillo en 38 39 había cierto interés de las grandes potencias en parte tiene que ver con el petróleo además con el hecho que en Europa ya estamos cerca del estallido de la segunda guerra mundial otra vez yo no creo que esta injerencia de esta invención extranjera fue tan crucial yo creo que el porqué de la rebelión de Cedillo fue el disgusto la reacción de Cedillo frente a la presión cardinista es que Cedillo estaba cada vez más alejado de la política central de reforma agraria estaba en contra del CTM de Lombardo Toledano la CTM estaba presionando tratando de establecer sus bases en San Luis en las fábricas el gobierno federal quería ampliar la reforma agraria es que ha habido una reforma agraria en San Luis pero por el control con el control de Cedillo una reforma digamos regional cedillista entonces hubo una presión cada vez más importante y Cárdenas ofreció a Cedillo la oportunidad de dejar a Palomas y San Luis ir a otro lugar como comandante militar fue la estrategia típica para llevar a alguien un poco problemático a otra parte de la república pero Cedillo rehusó rechazó la oferta y Cárdenas pensó que no tenía opción sino que derogar a Cedillo y a fin de cuentas yo creo que Cedillo quizás decidió ir a Sierra como rebelde por última vez probablemente sabiendo que iba a morir dicen que él dijo a sus veteranos no vale venir conmigo esta es como una misión de suicidio algo así muy pocos se fueron con él incluso él ya estaba bastante viejo un poco gordo tenía varios problemas médicos yo creo que fue una suerte de mejor morir en la Sierra que como preso en el cárcel o algo así eso de los animales hay mucho con 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 especulación sobre lo que estaban haciendo los animales los británicos los estadounidenses pero yo creo que no necesitamos eso es cierto yo creo que es cierto que Cedillo quería buscar apoyo de las compañías petroleras o de otros grupos extranjeros que yo sepa ellos no estaban tan las compañías petroleras pueden ser tontas en muchos respetos pero apoyar a Cedillo no fue una maniobra muy inteligente yo no creo que eso fue tan importante repito hay varios buenos estudios sobre Cedillo no conozco yo conozco la autobiografía de Campo un poco pero no he leído todo y no sé qué dice en respecto a Cedillo me indican que hay tiempo para una última pregunta así como la revolución francesa impactó a otras sociedades o la rusa se convirtió en la aspiración el peligro para ciertos estados en algún país tuvo repercusiones la revolución mexicana si esta es una pregunta interesante obviamente para contestar realmente uno tiene que saber mucho de los otros países uno necesita realmente historiadores de Cuba de Guatemala de Brasil incluso de Estados Unidos en donde la revolución también tuvo un impacto hay una diferencia con los ejemplos franceses y rusos porque en ambos en esos casos los revolucionarios cuando ya habían conquistado el poder adoptaron políticas de expansión los franceses querían exportar la revolución por los bayonetas por los fusiles si se necesita por tanto todas las guerras revolucionarias y después napoleónicas y los rusos también quizás de una manera un poco más más llamativo pero también quería establecer su esfera de interés en Polonia en Europa del Este etcétera entonces ellos fueron revoluciones con una política extranjera algo agresiva en el caso de México no fue así obviamente hacia el norte no hay mucha opción para la revolución mexicana exportarse a pura fuerza más bien fue una cuestión de defenderse contra la agresión de los norteamericanos que yo creo que la revolución hizo eso con bastante éxito en cuanto a Guatemala América Central si había ciertos esfuerzos para exportar la revolución pero más bien apoyando a grupos progresivos liberales gente como Sandino por ejemplo en Nicaragua por ejemplo en los años 20 cuando los norteamericanos estaban apoyando a los conservadores vemos a calles y los mexicanos apoyando a los liberales entonces y por eso los lindos se pusieron un poco enfadados con eso y de los varios pleitos y problemas entre México y Estados Unidos como el de Eglés y el petróleo eso de Nicaragua también fue un problema pero por último yo pondría más énfasis no tanto en esta política exterior del gobierno mexicano sino más bien el ejemplo porque creo que el ejemplo de la revolución mexicana si fue importante es decir una revolución social nacionalista reformista reforma agraria laboral pero no comunista tenía bastante atracción en muchos países de América Latina se ve por ejemplo en Perú cuando armaron APRA la violencia peruana revolucionaria americana con Aya de la Torre México para él la revolución fue un ejemplo y un caso que conozco un poco mejor con la revolución boliviana en los 50 parece que el partido MNR tomó a México y el partido revolucionario como modelo para armar una revolución algo parecida a la mexicana con la sensación de recursos con reformas agrarias o de emancipación de los indígenas lo interesante es que en Bolivia la revolución duró nada más 12 años y fue derogado por los militares pero yo creo que sí durante ese periodo sí había varias semejanzas incluso una forma de emulación ¿en qué medida los mexicanos fomentaron ayudaron a estos grupos? yo no sé hay que estudiar este tema más a fondo pero creo que sí hubo cierto fomento discreto de movimientos que querían emular en cierto sentido los logros de la revolución mexicana de la revolución de la revolución